En nombre de Dios y la Patria, se abre la sesión. Señor Secretario, entiendo que tenemos cuenta. Efectivamente, señor Presidente. Corresponde informar a la Comisión sobre los siguientes asuntos. En primer término, un proyecto de ley que la Sala ha dispuesto, que pasa a la Comisión de Economía, que es iniciado por moción de los honorables senadores señora Rincón y señores Cruzcoque, Edwards, Piu y Sangüesa. Inician un proyecto de ley para limitar el monto de las transacciones que se realicen en dinero efectivo y sancionar a quienes lo infringen. Relacionado con lo anterior, hay una solicitud de la honorable senadora señora Gatica, mediante el cual solicita recabar el acuerdo de la Comisión, que posteriormente tiene que ser llevado a conocimiento de la Sala para que ellos resuelvan en definitiva, para refundir este proyecto, que es el que se acaba de dar cuenta, con uno similar, que es para limitar el monto de las transacciones, perdón, que es de los senadores Piu, Gatica, Saber y Sangüesa, pero también fija un monto máximo para transacciones que se realizan en dinero efectivo. Y también, como Secretaría, hacemos presente que hay un tercer proyecto, Presidente. Senador Saber, hay un tercero, para que vean los autores. De la iniciada moción de la senadora Sepúlveda y del senador Velázquez, en la misma línea. Que no son representantes de la extrema derecha, senador. En este caso limita los montos de pago en efectivo en el comercio. Bien, yo quería proponerles que la comisión propusiera la fusión de los tres proyectos. Y en su minuto los veremos con... Y son bastante parecidos, así que no veo... Sí. Ah, claro, claro. Después de la cuenta, Presidente. Yo le doy... Sí, ya, perfecto. Sí, pero recabamos el acuerdo de la comisión. También hay el Presidente de la República, hizo presente suma urgencia para el despacho del proyecto que consagra el derecho al olvido en materia financiera. Y simple urgencia para el despacho del proyecto en tabla, el primer proyecto en tabla, para mejorar el pago a 30 días. Después hay oficios de la directora subrogante de la Dirección de Compra y Contratación Pública, la señora Adora Ruiz. Quien, de acuerdo a lo establecido en la glosa número 7, partida 08, capítulo 07 y programa 01 de la Ley de Presupuestos del 2024, informa sobre las compras realizadas por las entidades públicas en www.mercadopúblico.cl, vía las modalidades de convenio marco y de trato directo. Todo esto en el primer trimestre del año 24. También hay un oficio del Ministro de Economía respecto al desarrollo de iniciativas y recursos destinados a la recuperación de las actividades turísticas de la región de los lagos, también en cumplimiento de una glosa presupuestaria. También del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, remitiendo un informe trimestral sobre la implementación, transferencias y ejecuciones desarrolladas en el marco del Programa de Desarrollo Público Sostenible de la Ley 21.640, de acuerdo también del presupuesto del sector público a la hora del 2024. Y finalmente hay una solicitud de la señora Rosa Madera, CEO y fundadora de Enfasi, quien solicita exponer ante la Comisión sobre la economía de impacto. Primero quería pedirle, secretario, si nos pudiese enviar los oficios vía nuestro grupo de WhatsApp, si los tuviera, el grupo de trabajo, para poder tenerlos porque no conocíamos de la existencia. Y les propongo que al final de la sesión resolvamos si podemos invitar a la señora que quiere hablar de economía de impacto, después de la presentación del ministro, para ver en qué línea va toda la agenda legislativa. ¿Les parece? ¿Eso es todo? Sí. Bien, vamos a iniciar la sesión agradeciendo la presencia a todos nuestros invitados, en particular a nuestro ministro de Economía, don Nicolás Grau, a la coordinadora legislativa del Ministerio de Economía, la señora Virginia Rivas, y la coordinadora normativa de la edición de Fomento, Inversión e Industria, la señora Camila Astorga. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Y en su momento nos va a acompañar también, en la segunda parte de la reunión, al embajador de la República Popular China, don Niu Chingao, la tercera secretaria de la sección política, la señora Mao Chiangyu, perdónenme mi pronunciación, no estoy diciendo lo mejor que puedo ahora esto, la tercera secretaria, la señora Mei Yuxi, y la agregada secretaria del embajador, la señora Han Jingyi. Vamos a dar la palabra al ministro de Economía. Nosotros, acá los senadores, queríamos preguntarle al ministro, al ministerio en general, cuál es el mapa de la agenda legislativa que tiene pensado el ministerio para con nosotros. Más allá vemos las urgencias, ¿no es cierto? Y queríamos preguntarle tanto permisología, tanto 30 días, tanto derecho al olvido y los otros proyectos que hay, para ver si el ministro nos puede dar una idea general y también quizás contarnos del proyecto de permisología, que es un proyecto tan importante para el ministerio. Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Parto por comentar cómo nosotros vemos la tramitación del proyecto de pago a 30 días, que es el proyecto que estamos tramitando en esta comisión. Como ustedes recordarán, este es un proyecto muy ambicioso, implica un cambio, yo diría, paradigmático en el caso de las relaciones entre empresas privadas, e implica una mejora sustantiva en el caso de Estado-PYME, en la relación público-privada. Ustedes han manifestado que les gustaría fortalecer esta segunda parte, es decir, que quedara con más fuerza en el proyecto de ley el hecho de que las distintas reparticiones del Estado puedan cumplir con el pago a 30 días. Y un punto que han manifestado con especial interés es el fortalecer o extender el pago centralizado. Para quienes no recuerden esto con todos los detalles, el pago centralizado es algo que se ha ido desarrollando ya hace un tiempo en nuestro país, que funciona bastante bien. Una vez que entra al pago centralizado no se pasan de los 30 días. En nuestro proyecto de ley a más de ese tiempo se reduce. O sea, estando en el pago centralizado, si recuerdo bien, Virginia, quedan 20 días el pago. Por tanto, es de toda lógica tratar de incorporar la mayor cantidad de reparticiones del Estado en el pago centralizado dado el refuerzo que va a hacer el proyecto de ley. Como ustedes hicieron ese planteamiento, nosotros hemos conversado con la dirección de presupuesto, que es quien, por supuesto, tiene el rol de hacer esta articulación. Y la propuesta que tenemos en concreto para efectos de poder avanzar más rápido en este proyecto y ojalá lograr un acuerdo en este sentido, es que ustedes puedan citar a la directora de presupuesto. A que ella haga una presentación. Esto, por supuesto, lo conversé con la directora. Es ella quien nos hizo esta propuesta, que es lo que corresponde. Para que ella les pueda dar una visión general de qué posibilidades existen, qué reparticiones sí se pueden incluir. Y creo que eso sería un muy buen complemento a lo que hemos presentado hasta ahora. Porque, insisto, el proyecto de ley fortalece o más bien apura los tiempos en el caso de pago centralizado. Y lo que haría esta conversación que tendríamos con la directora es que nos permitiría ampliar el margen de acción de pago centralizado. Eso es lo que tengo por el lado de Pago 30 días. Ministro, habría acuerdo entonces para invitar a la directora de presupuesto. y quizás, si les parece, comentarle exactamente lo que hemos discutido en esta materia para ver quizás incluso una propuesta aparte de ella para ver cómo se podría avanzar en esa naturaleza. ¿Habría acuerdo? Acordado. Ministro. Ojalá que una vez que tengamos esa conversación, en la medida que eso sea satisfactorio para ustedes, ¿no es cierto?, podamos avanzar con más fuerza en este proyecto. Les cuento a modo de anécdota. Ayer estuve en la inauguración de Exponor en Antofagasta, que es, bueno, es la feria... Es organizado por la Asociación de Industriales de Antofagasta. Históricamente ha estado... Solía estar solo ligado a la minería, pero en la actualidad no es solo minería, sino que además es toda la industria energética, que también la está liderando la región de Antofagasta. Bueno, conversamos muchos temas, todo muy bien, muy interesante, pero una de las conversaciones que estuve que está relacionada con esto es con distintas dirigentes de pymes que han sido afectadas por no pago de los bienes que ellas han entregado, bienes o servicios. Este es un tema que nosotros llevamos mucho tiempo trabajando desde el Ministerio de Economía, también en coordinación con el Ministerio de Energía, y ellas nos planteaban allí, y cuando hemos conversado con ellas, a ver, explico el tema para quienes no lo conocen. Lo que sucede en este caso es que a veces una empresa, normalmente una empresa grande, digamos la empresa mandante, principalmente esto ocurrió en el sector de la energía, subcontrata a otra empresa, que a su vez subcontrata a otra empresa, y puede tal vez subcontratar incluso a una más, y en algún momento alguna de esas empresas del eslabón o quiebran, o se van del país, distintas estrategias que uno se puede imaginar, y eso implica que finalmente a las pymes no les llega el pago, y se genera una situación que a nosotros como gobierno nos preocupa mucho, primero porque, por supuesto, es muy injusto que a estas pymes no se les haga el pago que corresponde, y además esto ha ido generando una tensión en el norte, porque se ven grandes proyectos de inversión y empieza a generar molestia en las empresas de menor tamaño, entonces también esto no es solo un tema de justicia, sino a su vez un asunto de sostenibilidad, digamos más social, política, de estos proyectos. Y este proyecto, yo he conversado mucho con estas organizaciones, les hemos ayudado, las hemos asesorado, el Ministerio de Energía ha cambiado algunos reglamentos para que esto sea más difícil a futuro, hemos hecho muchas cosas, pero uno de los temas que hemos conversado con ellos es de la ley de pago 30 días, y ellas han insistido que ojalá podamos acelerar el tranco, porque ellas identifican que por lo menos a futuro, parte de estos comportamientos que han tenido, inadecuados por parte de algunas empresas en la mitad de ese eslabón, podrían evitarse con este proyecto de ley. Entonces esa es otra razón más para ojalá impulsar con más fuerza este proyecto. Entonces en resumen, desde el punto de vista del Ejecutivo, estamos disponibles a entrar a esa conversación respecto a cómo ampliar el margen de acción de pago centralizado, para esos efectos, bueno, ustedes ya han tomado el acuerdo en buena hora de citar a la Directora de Presupuestos, y una vez que tengamos eso, ojalá podamos retomar con fuerza la discusión del proyecto, por de pronto votar en general, cuestión que no hemos hecho todavía. Ese es mi primer punto, presidente. El segundo punto es que me gustaría hacerles una presentación sobre, por un lado, lo que estamos haciendo en materia de gestión para acelerar la inversión. Por supuesto, por supuesto. Senador. Meditando respecto del punto anterior, que usted habla de la relación que hay entre las grandes empresas, que se adjudican los grandes proyectos, y que viene la subcontratación de pequeñas, medianas, dicho el rey, medianas, pequeñas y microempresas. Ese es como el orden. Pero eso tiene una otra derivada, la subcontratación de mano de obra, y que es un factor preponderante en el desarrollo del proyecto. Esto va a estar ligado indisolublemente a la discusión en ese tema, porque generalmente las pequeñas, medianas y microempresas no se negocian colectivamente. Yo sé que es de otra comisión lo que estoy planteando, pero advierto que así debiera ser la discusión completa, porque esta es una cuestión integral. Pues si usted quiere que funcione la economía, que funcione los factores de la economía, también es la fuerza de trabajo. Y ahí vamos a tener un problema, que se manifiesta de tanto en tanto, sobre todo en los proyectos del cobre, con manifestaciones que a veces retrasan, o depende a ojo de quién se ve esto, ir a hacer la crítica. Pero es un problema que yo prefiero manifestarlo a que lo tiremos debajo de la alfombra. Ahora, yo no, quizás, no lo entendí bien, pero yo entendí que el ministro se refería a que el pago sea lo más rápido posible, especialmente en situaciones que puede quebrar la empresa y después esas pymes no reciben el pago. Quizás... No, por supuesto. Pero si tú apuras el pago, ¿tiene menos posibilidades ese trabajador de no recibir el...? Sí. Ministro. Sí, un comentario general respecto a esto. Lo podemos discutir a su propio mérito cuando estemos... Ojalá retomemos la discusión de este proyecto, del pago 30 días. En nuestra legislación, la responsabilidad del mandante, es decir, de la empresa que está más arriba, respecto a los trabajadores subcontratados, está relativamente bien resuelto, a nuestro juicio. Esto es una cosa que uno puede revisar, en fin, donde efectivamente el mandante tiene responsabilidades de diversas índoles, más allá de que existan subcontrataciones. La complejidad viene... La parte que está menos resuelta, y que en parte podemos abordar con el proyecto ley de pago 30 días, y otras partes eventualmente requieran otras discusiones legislativas, en algunos casos hay mociones parlamentarias a ese respecto, es qué hacer en el caso de las pymes, que es distinto en el caso de los trabajadores subcontratados. Por supuesto, las pymes trabajan trabajadores también. Entonces, esto también rebota en última instancia a los trabajadores. Pero en nuestra legislación actual, hay una cierta desprotección de las empresas de menor tamaño en estas cadenas de subcontratación. Eso es un hecho de la causa. Solucionar eso es complejo. Si uno realmente no quiere generar otros problemas. Y es algo que nosotros hemos estudiado como ejecutivos y seguimos estudiando. Pero creemos que por lo menos en el corto plazo, el pago 30 días, no es que va a solucionar totalmente este problema, pero lo va a reducir, porque genera, digamos, incentivos muy fuertes para que las empresas paguen rápido, y entonces estos escenarios en que no se empieza a pagar, no se empieza a pagar, y finalmente eso redunda en un problema mayor para la empresa, reduce la probabilidad de que aquello ocurra. Esa es la forma en la que aporta la ley de pago 30 días en este problema que es más sustantivo, diría yo. Que es más general. Ahora, pasándome al siguiente tema, que es, a propósito de lo que nos pedía usted, Presidente, contar nuestra agenda legislativa, es la prioridad de nuestro gobierno en materia de lo que a mí me compete como Ministro de Economía durante este año. Que son distintas políticas y proyectos de ley cuyo fin es acelerar la inversión. Entonces, tengo una presentación que me gustaría poder compartir. La va a compartir Camila. Donde esta presentación tiene dos partes. Uno es contarles a ustedes qué estamos haciendo en materia de gestión. Es decir, en el marco de la institucionalidad actual, que como espero quede claro durante esta presentación, tiene mucha falencia y que hay que abordar de forma estructural, aún así hay espacio para, a través de la gestión, acelerar el tranco. Entonces, les voy a mostrar qué cosas estamos haciendo en esa materia. Y después, me gustaría hablar de los ejes de nuestro proyecto de ley. Que es un proyecto de ley que esperamos llegue lo más pronto acá. Y el hecho de que podamos tener estas conversaciones con tiempo nos puede hacer justamente ganar tiempo. para que una vez que ingresa acá, formalmente, todos estén totalmente encima de este proyecto y al tanto de sus detalles. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, les voy a hablar de los antecedentes, que es todas estas cosas que estamos haciendo, después de los ejes del proyecto de ley y después qué impacto nosotros esperamos en materia de inversión. Esto se lo comenté al presidente. Yo me tengo que retirar como a las diez y media. porque tengo que ir a la Comisión de Economía que estamos votando este proyecto, de hecho. Pero ahí entiendo que les queda suficiente tiempo para poder ver el siguiente punto que tienen que revisar. Entonces, voy a tratar de presentar muy rápido, en unos 15 minutos. Bueno, lo primero es que la productividad está estancada en nuestro país desde el 2020 en adelante. Esa es la verdad. Tanto la minera como la agregada sin minería. O sea, la agregada como la agregada sin minería. La siguiente, por favor. ¿Esto demuestra que viene a ser dos años, 2004? No, no, no. Dos mil. Ah, veinte. ¿Veinticuatro años? Sí. El estancamiento, por ejemplo, si uno ve en la agregada, básicamente la productividad dejó de crecer en el 2002. Y en general, la productividad ha crecido 0,1% por año. Que es, en los 90 se logró en algún momento crecer 1,5%. O sea, en torno entre 1 y 2. Y esto, por supuesto, es un problema porque el motor principal, o sea, si uno no crece en productividad o crece en, tiene que crecer en factores productivos, entonces, o tiene que invertir mucho o tiene que aumentar la población, básicamente. Esas son las dos formas de aumentar el crecimiento si uno no tiene aumentos de la productividad. Entonces, este es un problema serio como país. ¿Qué cosa estamos haciendo nosotros para aumentar la inversión y aumentar la productividad en términos generales? Insisto, en el marco de la legislación actual. Lo primero es que, liderados por el presidente Boric, hemos ido a casi todas las regiones, ya llevamos 14, en muchos de esos casos ha ido el presidente, y lo que hacemos es que revisamos todos los proyectos, o una parte importante, proyectos privados y públicos que tienen alguna dificultad, sobre todo en materia de permisos sectoriales, es decir, que ya tienen su resolución ambiental, por lo tanto, están cerca de poder materializarse. Hemos revisado, solo en el caso de los privados, más de 100 proyectos que involucran decenas de miles de millones de dólares, estos proyectos. De este proceso nosotros hemos reforzado nuestra convicción de dos cosas, respecto a que se puede hacer mucho en gestión, pero también que la institucionalidad actual tiene un techo bajo, o sea, que hay muchos problemas que son imposibles de abordar finalmente de forma cabal a través de la gestión. Todas las regiones van a ser recorridas durante este primer semestre, de hecho, nos queda básicamente Antofagasta y la región metropolitana, eso es lo que nos queda, Antofagasta es muy importante, es la región con más inversión. Ahora, a propósito de Antofagasta, el día de ayer acabamos de hacer un anuncio muy importante con el gobierno regional de Antofagasta, que consiste en lo siguiente, esto fue a iniciativa del gobernador, cuestión que nosotros celebramos mucho, el gobernador en algún momento nos dijo, mire, yo tengo 60 proyectos acá que están en alguna parte de los permisos que contabilizan 40.000 millones de dólares de potencial inversión, no es que esta inversión no se va a materializar, sino que puede ser que se demore mucho, ¿no? y el gobernador nos dijo, estoy disponible a poner recursos para fortalecer cada uno de los servicios críticos. Nosotros ya hacemos esto a nivel central, no lo hacemos a nivel regional, pero sí lo hacemos a nivel central, y encontramos un mecanismo para poder hacerlo rápido. Entonces, básicamente, lo que anunciamos ayer es que debiéramos fortalecer unos 4 o 5 servicios con en torno a 100 personas, esto es muy grande, que van a trabajar por un tiempo para reducir el stock de los permisos que están demorados en esta región. Ojalá que los otros gobernadores se nos animen también, y si eso es así, lo podremos hacer en otras regiones, y nuestra idea, empalmando con el proyecto ley que les voy a presentar después, es que cuando entre a operar el proyecto ley, ojalá una parte importante de los stocks, de los permisos que están demorándose, ya se hayan resuelto. Y entonces partamos en una situación un poco más equilibrada en términos de permiso. Y relacionado con lo anterior, saltémonos de esta porque estamos poniendo más recursos, pero quiero hablarles de concesiones marítimas, de cosas que hemos estado haciendo que como ustedes van a ver demuestran progreso, pero estamos lejos de llegar a una situación óptima, y es por eso que necesitamos el tipo de cosas que vamos a hacer con el gobernador de Antofagasta. Acá, en verde y en azul, les presento las concesiones marítimas, uno de los permisos sectoriales, uno de los permisos sectoriales que está teniendo más dificultades. Entonces les presento acá, en azul, las solicitudes que entran en un año. En la primera barra les estoy presentando el promedio entre el 2018 y el 2021, y en verde las que se resuelven ese año, que no necesariamente coinciden, porque las concesiones marítimas pueden entrar un año y resolverse años después. Pero esto da una idea del flujo. Entonces, cuando la barra azul le gana a la barra verde, significa que el stock aumenta. Entonces, siempre, o sea, sistemáticamente, en los últimos 6, 7 años, el stock ha ido aumentando. No tengo los datos para atrás, pero yo creo que eso también ocurría para atrás. El 2022, que fue el primer año de gobierno, fue un año especialmente crítico en este sentido, para ser súper transparente. Fue un año bueno porque entraron muchas solicitudes, eso significa que hay interés por inversiones, pero fue un año malo en términos de la cantidad de solicitudes que se resolvieron. Nosotros tomamos cartas en el asunto, el 2023 hicimos una serie de cambios, hicimos, la subsecretaría de Fuerzas Armadas ha hecho un trabajo importante acá, y además, desde el Ministerio de Economía lo hemos trabajado en conjunto con ellos, hemos llegado a acuerdos, y el 2023, por primera vez, logramos un empate. He comentado el otro día en mi cuenta pública, a propósito del gran empate que logró Colo-Colo, que le permitió avanzar a la segunda rueda de la Copa Libertad de América, que ha... Pero todavía no avanzan, todavía no avanzan la... Es el peor planificador. Entonces, entonces, eso, solo ilustro eso para mostrar que a veces uno tiene que celebrar los empates. Pero aquí, básicamente, lo que... No, no, no. Miren los años anteriores, o sea, por primera vez conseguimos un empate. Ahora, para reducir el stock, lo que hay que hacer es empezar a ganar esto. Y que ojalá el 2024 tengamos un año en que tenemos más solicitudes resueltas versus solicitudes que ingresan. Pero lo que ilustra con esto es que todas nuestras medidas de gestión que nosotros contamos que estamos haciendo, en fin, tienen impacto. Y también, lo que ilustra es que este impacto no es suficiente. O sea, que se necesita ir mucho más allá de lo que estamos haciendo. El micrófono, senador. Esto tiene que ver con los permisos en Fuerzas Armadas, ¿cierto? Concesiones marítimas de Fuerzas Armadas. Concesiones marítimas. Pero, ¿el ministerio tiene un mapeo de los proyectos en general en este mismo tenor de análisis como para poder saber cuánto es la dimensión de lo que está frenado finalmente porque nos retrasamos en los permisos? Sí, nosotros podemos entregarles esa información por su intermedio, presidente. Definir qué proyectos están frenados es algo que no es trivial de hacer por la siguiente razón. Porque muchos de estos permisos están todavía en... La tramitación de estos permisos está en los plazos. Hay otros que no. Les voy a mostrar, de hecho, un gráfico más adelante. Pero mi resumen es que sobre todo en la parte de permisos sectoriales, que es la parte que aborda este proyecto, la concesión marítima es un permiso sectorial. Realmente la situación es dramática. Entonces nosotros estamos haciendo un esfuerzo gigante, hemos metido mucho más recursos que administraciones anteriores, mucho más, hemos más que duplicado los recursos que se están destinando a esta materia, pero eso, con todo ese esfuerzo nos permite empatar el partido y tenemos que ir mucho más allá. Entonces, la siguiente diapositiva ilustra algo de lo que nos pedía el senador Sangüesa. A ver, primero, ¿qué son los permisos sectoriales? Que es de lo que versa justamente nuestro proyecto. Los permisos sectoriales estamos hablando en torno a 400 permisos de la más amplia gama. Están las concesiones marítimas, hay temas de monumentos nacionales, hay temas de bienes nacionales, por ejemplo, el uso honoroso de terrenos fiscales, permisos del SAC, en fin, de la DGA, la DOH, por decir algunos que están alojados en el Ministerio de Obras Públicas. Estamos hablando de unas 37, 38 reparticiones. Para decirlo en simple, todos los permisos que están fuera del sistema de evaluación ambiental, todos los permisos relevantes para una autorización de inversión. Es una forma fácil de resumirlo. Algunos de estos servicios entregan informes en el proceso de evaluación ambiental, pero entregan permisos fuera del sistema de evaluación ambiental. Este gráfico lo que muestra es la situación que tenemos. En el fondo, en el eje griega muestra lo que se demoran los permisos, referido al tiempo legal. Entonces, por ejemplo, concesiones marítimas se está morando siete o ocho veces lo que dice la ley. No es que aquí para ser justo, no es que esto sea solo una responsabilidad de la Fuerza Armada, quiero decir. Concesiones marítimas les pide, o sea, la Secretaría de la Fuerza Armada les pide mucha información a otros ministerios, a otros servicios y todo se demora. De hecho, voy a hablar después cómo nuestro proyecto le hizo hacer cargo de este... Pero tenemos un problema general acá. Termino inmediatamente, senador, pero ¿cuál es nuestro resumen de diagnóstico? Primero, que el problema principal es que aquí no existe un sistema. Es decir, cada uno de estos permisos sectoriales se fueron creando con el tiempo. Todos ellos cumplen una labor fundamental. Aquí no se trata de decir estas son simplemente trabas para la inversión. O sea, entregar una concesión marítima uno no la puede entregar digamos sin ningún análisis. Un comentario que yo siempre hago es que en Chile cuando uno hay un terremoto y uno está en un edificio uno no piensa, más allá de los sustos que aún nosotros podemos tener, yo en particular soy bien miedoso, pero uno igual cree que no se va a caer el edificio. Y esas son regulaciones. O sea, aquí no se trata de simplemente decir de ahora en adelante vamos a dejar de regular. pero lo que sí sucede es que no hay un sistema y esto no está coordinado a nivel general. En más de la mitad de los casos ni siquiera están estipulados los plazos máximos. No hay ninguna institución que se preocupe de esto realmente. De que lo esté monitoreando, esté exigiendo, empujando los tiempos. A nuestro juicio el problema principal los servicios están totalmente atochados. O sea, no es que realmente no se esté digamos no se esté trabajando de buena manera en esos servicios sino cuando uno conversa y ve en el detalle se da cuenta que tienen muchas autorizaciones que están pendientes. Y por eso no hay ninguna relación finalmente entre el nivel de riesgo del proyecto y la cantidad de permisos que tiene que sortear. Entonces, aquí lo que hay es una falta de diseño que por décadas tal vez un siglo de historia republicana se fueron agregando autorizaciones y no hubo ninguna lógica global de cómo se fueron agregando autorizaciones y llegamos a una situación actual muy dramática y el convencimiento nuestro que a pesar de que se puede hacer mucho en gestión la gestión tiene un techo bajo y esto hay que abordarlo estructuralmente. Ese es nuestro diagnóstico que es el que motiva finalmente el proyecto de ley. Sí, señor Pío. Muchas gracias, presidente. Quiero agradecerle al ministro porque aquí tenemos data y no guata. ¿Y por qué se lo digo? Porque si analizamos los dos ejes bien vamos a ver que el mayor problema es el Consejo Monumentos Nacionales. 700 proyectos, 700, versus la subsecretaría de la Fuerza Armada que son 50 proyectos. O sea, esos son los datos reales. Los datos reales que tenemos 50 proyectos de la subsecretaría de la Fuerza Armada que están 7 veces atrasados respecto al tiempo, pero son 50. Los otros son 700. Entonces, el primer punto. Y el segundo, esto es sistémico porque resulta que la subsecretaría de la Fuerza Armada le puede autorizar la concesión marítima y resulta que encuentran un conchal. Y ahí, imagínense, se pone a la cola de los otros 700 proyectos que hay. Entonces, nuestro problema, presidente, es complejo. O sea, esto es sistémico y hay que verlo bien. O sea, hay que ver quién es, de qué forma esto se tranca, este nudo gordiano que tenemos. Esta data está extraordinaria porque permite priorizar, ver los esfuerzos y probablemente la consulta es hacer, oiga, ¿qué se necesita para que esos 50 proyectos, nada más, 50 que están ahí, los saquemos? Entonces, ¿cuál es el costo que le representa al país poder sacar esos 50 proyectos atrasados? Y así empezar a verlos, mire, estas matrices permiten, igual que las matrices de riesgo, mitigar. O sea, ver dónde tenemos los problemas y hacer los planes de mitigación, qué vamos a hacer en cada uno de esos casos. Porque este es un tema político. ¿Y por qué digo político? Porque yo no le quiero cargar al subsecretario fuerza armada el tema. Este es un tema de la ministra de defensa y la ministra tiene que ser ella la que esté con Hacienda pidiéndole, oiga, yo estoy mal en la tabla y no quiero estar ahí y no quiero estar porque mi gente es buena, trabaja bien, pero no tengo la capacidad como usted muy bien lo señala. Entonces, ¿cuánto cuesta eso? Eso es lo que yo creo que, presidente, podemos perfectamente hacer en este proceso de levantar información para que cuando llegue el proyecto podamos actuar con determinación. Eso es lo que le pediría, presidente. Muchas gracias, ministro. Presidente, en los 10 minutos que me quedan voy a volar contándoles cómo hacemos este proyecto. No, y si quieren lo que podemos hacer es que yo llegue hasta una cierta parte y por último podemos continuar después, en fin. Pero en línea con lo que dice el senador Piuch, voy ahora a contar qué es lo que hace nuestro proyecto justamente para abordar este problema. Porque, bueno, además ahí nosotros hicimos solo una selección de esos 380 permisos. En todos los permisos que uno tome estamos pasados los tiempos. eso no es... Ahora, a propósito, embajador, how are you? Le damos a la bienvenida al embajador. I'm going to finish in 10 more minutes. As ambassador, as you wish. If you want, you can sit down if you want or you can wait outside, please. Please sit down then. Please sit down. Yeah. Please sit down. And of course, the people are coming with you, please. Let them in. Very good. Vamos a darle la bienvenida entonces al embajador de la República Popular China que se nos une a nosotros en conjunto con sus grupos asesores. La tercera secretaria de la sección política, la señora Mao Tianyu. La tercera secretaria de la sección económica, la señora Mei Yuxie. Excuse my pronunciation, if you may. Y la agregada la secretaria del embajador, la señora Han Jingyi. Ambassador, we're gonna finish. The minister is presenting and then we'll talk with you. Por favor, ministro. Actually, I'm presenting a project that is very relevant for the investment from China companies, Chinese companies. Thank you. So we're working also for you here. Ya, entonces, este proyecto de ley aborda esto a través de una estrategia muy general. Solo para darle alguna idea, estamos hablando de un proyecto de ley que crea un sistema, una ley marco de 71 artículos y después además interviene 37 leyes para justamente generar las condiciones que este nuevo sistema pueda operar de buena manera sin contar los artículos transitorios. O sea, este es un esfuerzo muy macizo por hacer una transformación en esta materia. Entonces, ahora lo que voy a hacer es dar una pincelada de lo que hacemos por cada una de estas áreas y después tal vez podemos entrar a ellas en detalle. Lo primero que hacemos es que generamos esto que se denomina técnicas habilitantes alternativas, que en términos simples significa avisos y declaraciones juradas, pero principalmente pensemos en declaraciones juradas. ¿Qué implica esto? Implica que de estos 380 permisos aproximadamente, en 92 de esos 380 permisos generamos, habilitamos en cada una de las leyes respectivas que la autorización pueda ser reemplazada por una declaración jurada en contextos de bajo riesgo. ¿Qué va a permitir esto en la práctica? Va a permitir dos cosas importantes. Primero, que muchos permisos que tanto proyectos grandes como proyectos pequeños de inversión van a poder ser reemplazados por declaraciones juradas. No baja el estándar, sino que simplemente dice quién certifica ese estándar. O sea, el privado, cuando haga una declaración jurada, va a tener que señalar que efectivamente cumple los estándares que están en la ley. Y además hay un efecto sistémico a propósito de lo que decía el senador antes. En muchos casos, en muchos casos, como los servicios están atochados, a través de esto lo que nosotros vamos a hacer es que los servicios van a tener que revisar menos permisos, menos autorizaciones, y por tanto van a poder dedicar mejores esfuerzos a los que tienen que revisar y entonces responder a tiempo. Entonces, esto en buen chileno son dos pájaros de un tiro. Por un lado, tú reduces los tiempos de algunos proyectos porque tienen que hacer menos autorizaciones y pueden pasar a declaración jurada y esto va a ser mucho más potente para pymes, pero también para proyectos grandes. Y, tan importante como eso, reduce la utilización general de los permisos. No es que elimina permisos, sino que reduce la intensidad de su uso. Principalmente. También hay alguna eliminación de permisos en este proyecto de ley, pero es más agotado. Lo segundo que hacemos es que de manera bien comprensiva creamos esto que se denomina normas mínimas de procedimiento. aquí, si yo tuviera que explicar el contexto de forma muy agotada, cada uno de estos 380 autorizaciones y más no tienen establecido a modo general cuáles son las normas mínimas, los procedimientos que uno esperaría existiesen. Entonces, nosotros generamos esas normas mínimas. Entonces, déjenme darle en la siguiente diapositiva un ejemplo del tipo de normas mínimas que define este proyecto de ley. Esto, insisto, para todas las autorizaciones, aquí entran concesiones marítimas, entran monumentos nacionales, todos los permisos sectoriales operarían bajo estas normas mínimas. Lo primero es que en régimen todas estas autorizaciones van a entrar por una plataforma única. Eso nos va a permitir, entre otras cosas, tener datos. En la actualidad, los datos que les presentamos acá son datos que hemos tenido que levantar con mucho esfuerzo porque no existen a nivel centralizado. Los mismos datos que con mucho esfuerzo han levantado la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. No existe esa información general. Bueno, van a entrar todos los permisos por allí. Después va a haber un proceso de admisibilidad que es muy importante junto con lo que viene después que es limitación de iteraciones porque en la actualidad cuando hemos recorrido con el presidente del país muchas veces vemos situaciones del tipo una autorización que fue evaluada por un año cuando por ejemplo la ley decía tres meses. Fue evaluada por un año y al final de ese año se les dice hubo un problema de forma no se entregaron los papeles adecuados la empresa que hizo la solicitud no tenía la autorización para hacer la solicitud miles de cosas de forma que pueden existir. Bueno, el trámite de admisibilidad elimina eso en el fondo porque define un momento acotado de menos de un mes en que se hace el checklist de todas las cosas que tiene que cumplir es transparente además para el titular porque es una especie de contrato en el fondo y después se limita el momento en el que se le pueden pedir nuevos antecedentes y una vez que eso termina el procedimiento en el fondo nos puede hacer referencia a ese tipo de razones para efectos de rechazar un proyecto. Tal vez una de las cosas más importantes que están estas normas mínimas de procedimiento es el silencio administrativo que denominamos semi-automático ¿por qué es semi-automático? Porque imagínense en el caso que tengamos silencio administrativo positivo que dicho sea paso va a ser en nuestro cálculo en la mitad de los permisos en la mitad de estos 380 permisos vamos a tener silencio administrativo positivo y va a ser semi-automático porque este es un derecho del titular entonces el titular va a poder en la misma página web donde va a ingresar sus solicitudes va a poder allí imprimir un certificado que va a tener el mismo valor jurídico que una autorización del servicio sectorial que tenga que dar esa autorización y una vez que se cumpla el tiempo lo va a poder imprimir y con eso va a poder continuar su tramitación en ese sentido es semi-automático porque no es una obligación para el titular sino que es un derecho que él puede ejercer de forma simple todo esto es bien relevante porque en la actualidad existen ciertas formas de silencio administrativo pero no se utilizan además están diseñadas de una forma muy contenciosa es decir el privado o el titular tiene que pelearse con el servicio y por supuesto nadie va a hacer eso entonces esto es automático simple y también están los silencios administrativos negativos en la otra mitad pero en ese caso también es digamos solo solo a solicitud del titular ¿por qué tiene que haber silencio administrativo negativo? lo digo de forma muy simple porque hay algunos permisos que son realmente fundamentales que implican un riesgo mayor y en ese caso a nuestro juicio no puede ser que simplemente porque uno o dos funcionarios no respondieron a tiempo se dé la autorización el ejemplo de concesiones marítimas el más claro al respecto concesiones marítimas sería silencio administrativo negativo porque tú no puedes en una autorización de esa naturaleza dejar el ejercicio de forma automática Senador San Buencio Senador San Buencio Sulta Ministro todo esto si no tiene responsabilidades que afecten efectivamente a los funcionarios termina siendo como letra muerta en algunos casos en el caso de los silencios negativos como dice usted no sé si viene establecida responsabilidades porque aquí ocurren dos cosas una que producto de silencios hayan permisos que pasen sin la correcta evaluación y vamos a tener funcionarios que por no hacer su pega al final no tienen ninguna responsabilidad entonces yo creo que ahí es importante poder establecer también la responsabilidad de aquellos funcionarios que no están haciendo por diferentes motivos porque tenemos ahí también diferentes situaciones una que por el colapso que tienen algunas reparticiones son incapaces de poder efectivamente entregar esto en los plazos y otra en que efectivamente hay negligencia o incluso puede llegar a haber dolo en el que en el fondo dejo la carpeta ahí y va a pasar aprobada por un silencio que no tiene responsabilidad entonces también hay una línea que hay que determinar claramente voy a contestar esta pregunta presidente un comentario general del próximo punto y quisiera detenerme allí porque estamos insisto votando este proyecto y queremos llegar pronto a esta comisión entonces para eso necesitamos ir a votar o sea ir a ver la votación porque nosotros no votamos a ver primero una reflexión general nosotros creemos que hay que fortalecer los incentivos en esto el fortalecimiento de los incentivos lo estamos haciendo fuera del proyecto ley porque no necesite pasar por un proyecto ley de hecho 60 permisos críticos lo estamos incluyendo a los PMG que es el tipo de incentivo que existe al interior del servicio público y que tiene cierta fuerza y eso es un procedimiento que está estandarizado y que no requiere ley eso lo estamos haciendo ya desde comienzos de este año empezamos a hacer ese proceso además me gustaría decir que como acabo de señalar creo que nunca hay que perder de vista lo cuantitativo estamos hablando que en la mitad de estos permisos el titular va a tener el derecho a imprimir un certificado que cuando se cumple el tiempo va a implicar que tiene la autorización o sea eso ya entre comillas soluciona la mitad de los problemas además después están las declaraciones juradas que va a solucionar otra parte tiene cierta traslapia estas dos cosas pero va a solucionar otra parte también por eso digo que cuando uno dice si esto no tiene incentivo en fin el proyecto sería letra muerta eso es agotado en el peor de los casos a la mitad de los permisos pero además estamos haciendo el tema de los incentivos porque compartimos con el senador que hay que abordarlo pero la última reflexión bueno además como van a ver en la presentación que voy a hacer más adelante esto va a tener total transparencia los datos van a estar en línea en el fondo del desempeño de cada uno de estos servicios eso va a generar la posibilidad que ustedes puedan fiscalizarlo que la prensa pueda hacer reportajes todas esas cosas no ocurran en la actualidad o sea va a existir una presión muy fuerte para que se tengan que ir haciendo la reingeniería en cada uno de los servicios en los casos que no esté funcionando nosotros además proponemos que exista una función centralizada que puede ser o en servicios o en el Ministerio de Economía una cosa que estamos discutiendo en la otra comisión que esté monitoreando esto que ayude a los servicios a hacer las mejoras en fin pero lo último que me gustaría hacer una reflexión más general y es que aquí no hay que olvidar que los incentivos siempre van a tener un rol acotado en este problema ¿por qué? esto es solo para problematizar la discusión déjenme partir con un ejemplo imagínense que uno pusiera un incentivo muy duro si el funcionario no cumple a tiempo esto eso tiene una implicancia fuerte en sus remuneraciones por ejemplo ¿qué es lo que pasaría? lo que pasaría es muy simple el funcionario dos días antes que se cierra el plazo podría rechazar el proyecto ¿y qué haríamos en ese caso? ¿vamos a poner una tasa máxima de rechazo? no podemos hacer eso entonces ¿cuál es el problema? el problema es que aquí uno necesita dos cosas que funcionen bien uno los tiempos y dos que el funcionario o la funcionaria que tome la decisión la tome de manera adecuada que probablemente la gran mayoría de los casos va a ser aceptar los proyectos pero en algunos casos si lo tiene que rechazar porque eso es lo que corresponde de acuerdo al riesgo que se está buscando salvaguardar ¿y cuál es el problema fundamental de política pública? es que lo segundo es decir la calidad de la decisión no es observable lo único que es observable es el tiempo entonces si uno si uno fija todos los incentivos en el ámbito que es observable esto se te va a descuadrar por el ámbito que no es observable entonces en el fondo los incentivos funcionan perfecto digamos cuando todas las cosas que a ti te interesa salvaguardar son observables pero aquí no lo son entonces hay que avanzar en el incentivo nosotros lo estamos haciendo pero hay que tener cuidado con lo que hacemos para que no tengamos un problema mayor porque en Chile hoy tenemos tiempos que son altísimos no estamos demorando mucho más de lo que nos deberíamos demorar y por eso que estamos haciendo esta reforma tan profunda pero las tasas de rechazo al final son bajas entonces hay que tener cuidado en el diseño solo quiero problematizar en el fondo este tema exactamente entonces quisiera detenerme allí presidente podemos seguir la próxima sesión yo estoy muy disponible a que sigamos avanzando en esto para que cuando llegue este proyecto de ley acá estemos digamos totalmente a caballo como se dice del proyecto y podamos avanzar con toda la fuerza y también hacer los cambios termino señalando que este es un proyecto de ley sumamente ambicioso por lo tanto es muy probable que usted encuentre muchos espacios de mejora y podamos hacer una mejora sustantiva a este proyecto nosotros creemos que hay espacios de mejora todavía después podemos hablar de cuáles pueden ser esos espacios y ustedes también se harán su propia evaluación eso presidente muchas gracias ministro yo entiendo que la señora Camila Astorga usted es la encargada de este proyecto en particular ¿no es cierto? que va a estar con nosotros durante la tramitación está muy bien para que lo conocieran ahí los senadores bueno lo despedimos muchas gracias los dejo muy buena compañía con el embajador vamos a suspender por un minuto gracias gracias bienvenido le damos la bienvenida entonces al embajador de la República Popular China Donnyu Xinbao y a toda su a su comitiva primero le pregunto a la traductora ¿va a hacer traducción simultánea o ¿cómo prefiere hacerlo? ya ya entonces si quiere coméntele que lo acabamos de saludar al al embajador para dar comienzo a la sesión bueno hemos invitado al embajador porque para nosotros Chile China es nuestro principal socio comercial es muy importante para todos nosotros tener la mejor relación posible y en los últimos en los últimos tiempos en los últimos meses ha habido una situación con la industria del acero y queríamos que el embajador también nos pueda dar su opinión respecto a las alternativas digamos de la el establecimiento de las sobretasas de acero impuestas por la comisión anti distorsiones de precios y mercaderías importadas para nosotros es muy importante que y le damos la palabra al tiro que el embajador sienta que el trato que la institucionalidad le da al comercio exterior es lo más justo posible y por eso queremos escuchar de su propia voz cuáles son sus alternativas o qué piensa esta sobretasa o cómo se puede mejorar esta situación y con eso le damos la palabra le damos la palabra entonces el embajador le damos le damos Gracias por la invitación. Gracias por la invitación del señor Rojo para invitarme a participar en la sesión de la Comisión Económica del Senado. Como conocido para todos, la economía es el fundamento del desarrollo social y también del país. Gracias. Gracias. Antes de contestar a la cuestión de antitamping, permítanme presentar un poco de la relación económica y comercial entre China y Chile. China y Chile son socios estratégicos integrados. Y también nosotros somos socios comerciales importantes entre sí. Chile fue el primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas con la nueva China. También fue el primero en firmar un acuerdo bilateral con China para su ingreso a la Organización Mundial de Comercio. El primero en reconocer China como una economía de mercado en América Latina. Y el primer país en firmar un tratado de libre comercio con China y lograr su actualización. En el ámbito económico y comercial, ambos países son socios naturales, con cadenas de suministro e industrial muy integradas, una estructura económica altamente complementaria y una intersección estrecha de intereses. De hecho, desde que el país se retene a la franja de negocio, ambos países lancieron de la abogacía, los países están abogados por la propia economía, los ciudadanos lancieron. En el ámbito económico de los ciudadanos, con cadenas de negocios, el grupo de negocios se liberó en el entorno a su financiera. En el año 2009, China se realizó el primer de los ciudadanos binario de la franja en los ciudadanos. En el año 2009, China se formó la primera de mercados de negocios de negocio en todo el año. El área de negocio en el año 2012, los ciudadanos se celebró el primer de los ciudadanos. Desde el año 2012, la comandación, China se formó la primera de negocios de límite. del Tratado de Libre Comercio. Entre ambos países, el comercio bilateral ha experimentado un rápido crecimiento. En 2009, China se convirtió en el principal socio comercial de Chile y ha mantenido esa posición hasta hoy, con el comercio bilateral creciendo rápidamente de $8,600 millones a más de $600,000 millones. La inversión bidireccional especialmente. La inversión china en Chile también ha aumentado rápidamente en los últimos años. China se ha convertido en la principal fuente de inversión extranjera para Chile. Las empresas chinas participan activamente en múltiples sectores en Chile, incluyendo infraestructura, energía, agricultura, minería, telecomunicaciones, finanzas, entre otros. La cooperación económica y comercial se ha expandido desde solamente el comercio a una amplia gama de áreas económicas, brindando beneficios tangibles a los dos pueblos. La relación económica y comercial entre China y Chile se basa en respeto mutuo y ganancia compartida, lo cual no solo brinda beneficios a las empresas, sino también a la población. Y ahora voy a presentar un poco sobre las opiniones y consideraciones de la parte de China en el asunto de antitampo. ¿Por qué? La medida adoptada por la Comisión Antidistorsiones no coincide con los hechos y contravenir el consenso alcanzado en la reunión entre ambos jefes de Estado en el año pasado, y además sería perjudicar para el desarrollo aún más entre ambas países. Y no sería beneficioso para desempeñar aún más los potenciales entre la relación comercial y y económica en el asunto de China y Chile. ¿Cuáles son tres aspectos? 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 Además, los productos de acero exportados por China no se venden a precios por debajo de valor normal o justo, ni han causado daños, amenazas u obstáculos sustanciales a la industria siderúrgica chilena, lo que no establece una relación causal con el comportamiento de tan bien. Segundo, el desarrollo de la industria acero en China es el resultado de la innovación tecnológica empresarial y la participación activa en la competencia del mercado, beneficiándose de su completo sistema de fabricación industrial y su enorme mercado interno. Hemos dado cuenta de que algunas empresas chilenas enfrentaron dificultades o desafíos, pero según las noticias, sus pérdidas operativas experimentadas se deben principalmente a la obsolescencia tecnológica y una gestión deficiente, lo que ha provocado la pérdida de ventajas competitivas desde hace varios años. Entonces, culpar a China por los problemas internos de algunas empresas chilenas carece de fundamentos facticos y no contribuyendo a resolver sus desafíos internos. ¿Cómo finalizar Миötika esta estimate del mercado interno? La FARC SE, por lo que sí, la administraven jamais, el esfuerzo de negocio de protegea en China e integrador-incu hourly como proporcionarians arenas exculestors de negocio de criatur, y loslios económicos realizaron una actividad términos e thaturomercيرة reservadas en la circunclusión. Tercero, la Comisión Antidistorsiones de Chile, bajo el pretexto de situaciones especiales de mercado, ha pasado por alto la evidencia presentada por la industria y empresas chinas, imponiendo aranceles temporales a productos a cero chinos relacionados. Esta acción solo considera las demandas de protección de la industria nacional, lo cual contradice la declaración del gobierno chileno en el año 2004 de reconocer China como economía de mercado, y aún más no cumple con las reglas de la OMC. Personalmente, consideramos que esto es como una señal de proteccionismo comercial. No, 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 no. Estamos en contra del proteccionismo comercial y seguiremos de cerca el progreso de la investigación. Esperamos que la parte de Chile pueda llevar a cabo una investigación justa y equitativa en función de las reglas de OMC y acuerdos bilaterales entre China y Chile. Maneje los problemas relacionados con prudencia y evite afectar las relaciones amistosas entre ambas partes. Por lo cual vengo aquí para participar en esta sesión para informarles las consideraciones y posesiones de la parte china. Con el motivo de ambas partes podemos intercambiar sobre este asunto de antitamping y ojalá podamos lograr una solución satisfactoria para ambas partes. Tengo el agrado de contestar a sus dudas o cuestiones. Gracias. Le agradecemos al embajador por su exposición y ahora ofrezco la palabra a los señores senadores. Senadores Piu, Senador Sangüesa y Senador Saavedra. Me pidió la palabra a Senador Saavedra, ¿no? ¿Cierto? Ya. Senador Piu. O primero a Senador Saavedra. ¿Quién pidió la palabra? Senador Piu. Muchas gracias, Presidente, por su intermedio saludar al embajador. Agradecerle la presencia y su exposición. Dentro de los antecedentes expuestos por usted, señala que de acuerdo a la evaluación china, las empresas chilenas tienen problemas de obsolescencia y de gestión. Si fuera posible conocer la evaluación de China respecto a, no me voy a referir a la gestión, porque eso puede relacionar con las personas, pero qué diferencia tecnológica tenemos en estos momentos entre nuestra siderúrgica y las siderúrgicas chinas, de acuerdo al punto de vista chino. Y segundo, ¿cuál es la proyección que tiene China respecto a producción de acero verde? Queremos que nuestra producción de cobre, por ejemplo, sea verde, y eso considera que las bolas de los molinos sean producidas con acero verde. Tenemos que tener nuestra cadena logística pensada en eso. Entonces, la pregunta tiene dos partes. ¿Cuál es la apreciación de China respecto a la obsolescencia de la siderúrgica chilena con respecto a lo que hoy tiene China? ¿Y cuál es el esfuerzo que va a hacer China para poder proveer acero verde en qué es lo que están, qué cosas se pueden hacer? Esas serían las dos preguntas. Era decidido nuevamente. Gracias por ver el tema de la siderúrgica. Gracias por esta pregunta. Primero, para aclarar, no es el gobierno chino que piensa que las empresas chilenas tienen una tecnología obsoleta, sino es que en las noticias veo y también he escuchado que las empresas están todavía usando tecnologías de hace muchos años. Y China, creo que China goza de una tecnología liderada internacionalmente. Personalmente no quiero hacer comparaciones entre las empresas chinas y chilenas. Solo quiero presentar un poco de las tecnologías aplicadas por las empresas chinas. Las empresas chinas de acero usan tecnologías muy avanzadas y también tecnologías digitales. También tienen las ganas de inversionar en equipamientos muy avanzados. Y de hecho en China la industria de acero tiene una alta competencia. Es decir, las empresas chinas tienen un motivo muy grande de modernizar su tecnología y aumentar su eficiencia para sobrevivir en el mercado. Y también la cadena de industria es muy completa en el ámbito de productos de acero. Lo cual contribuye a un costo muy bajo para producir productos de acero. También hay un información que el presidente de acero nos da. Es decir, que el gobierno no solo no incluye suficientemente de acero de acero, sino que también tiene suficientemente de acero de acero de acero de acero de acero. Y también tiene suficientemente de acero de acero de acero. Y otra información es que el gobierno chino no ofrece subsidios a la industria de acero. Y aún más, incluso impone alanceles para la exportación de algunos productos de acero. Lo cual alienta a las empresas chinas aún más en aumentar su eficiencia produccional. Y las empresas chinas siderúrgicas tienen muchas ganas de innovar su tecnología y también su equipamiento. Pero como no soy experto, no tengo las cifras específicas. Espero que pueda aclarar sus dudas. Muchas gracias, presidente. Muy agradecido, embajador. Gracias, senador. Senador Reyes Sangüez. Gracias, presidente. Bueno, saludar al embajador y todo su comitiva. Agradecerle la presencia en esta comisión. Sin duda, uno de los grandes aliados comerciales de Chile ha sido China. Y hay una historia que lo avala por muchos años. Y eso obviamente que hace tener el respeto a un aliado comercial con tanta historia. Y contarle también al embajador que en nuestro país existe la Comisión para la Distorsión. que es un mecanismo que ante diferentes situaciones las empresas pueden acudir y que es esa comisión finalmente la que determina o no si hay dumping en algún momento determinado. Pero también existen ahí los mecanismos para realizar las diferentes apelaciones. porque tengo entendido que esta comisión además solicita, externaliza mucha de la información para poder determinar los precios. En definitiva, como bien explicaba el embajador, hay ventajas comparativas que tiene el sistema productivo en China versus a lo mejor lo que pudiese verse como una obsolescencia tecnológica en la siderúrgica de nuestro país. Yo no sé si quería consultarle al embajador, que me imagino que él estará informado si las empresas chinas efectivamente van a apelar a la Comisión de la Distorsión, la Comisión para la Distorsión precisamente para poder ver la manera si logran revertir la decisión, porque ahí en el fondo el análisis es muy técnico. Gracias. 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 En cuanto a la pregunta de si las empresas chinas van a pelear con la Comisión sobre su resolución, según mi conocimiento, algunas empresas chinas han presentado nuevamente sus cifras de producción y también venta para aclarar que no existe también. Gracias. Gracias. Y no conozco muy bien si habría otros canales de como presentar sus informaciones, pero estoy a su disponible si necesita más informaciones. El gobierno chino espera que antes de todo podemos acudir a canales bilaterales para comunicar o también intercambiar opiniones sobre antitamping. Gracias. Senador Sabera. Gracias, presidente. Un gusto poder compartir con usted su calidad de embajador de la República Popular China. ¿Así se llama? Sí. Sí. Perfecto. Quiero comenzar. Yo soy de la región del Bío Bío, donde está la CAP. Por tanto, conozco la situación de lo que usted dice, que la prensa informó acerca de la falta de innovación tecnológica. Y tenemos ciertas tradiciones culturales. Y le voy a leer parte de un programa que fue creado por un español que llegó con los conquistadores, Alonso del Silla y su hija. Dice así, Chile, fértil provincia y señalada, en la región antártica famosa, de remotas naciones respetadas, por fuerte, principal y poderosa. La gente que produce es tan granada, tan soberbia y gallarda y belicosa, pero no ha sido por rey jamás regida, ni a extranjero dominio sometido. Sí, es súper largo, llegó hasta ahí. Dicho eso, la CAP para nosotros tiene vital importancia como país. Quiero advertirle a usted que lo que produce hoy día ese proyecto productivo es el 10% del total del acero que se consume en el país. No más que eso. El resto se importa, precisamente, de su país. Por lo tanto, no es el problema cerrarle las puertas a las importaciones chinas de acero. Advertir, además, lo segundo. Chile tiene un impuesto verde. 5 dólares por tonelada de emisión de dióxido de carbón, es decir, gases de efecto invernadero, que la CAP lo paga. El problema no es solo Chile. Todo Latinoamérica, sus acerías, producto del aumento de las importaciones de acero que llegaron de proveniencia a su país, hicieron crisis en el acero latinoamericano. México aprobó un 25% de tasa arancelaria de protección de su acero. Brasil, Colombia, Argentina, Ecuador, Perú. Estados Unidos también puso barrera de ingresos a los aceros chinos. Canadá, en fin. Entonces, hay un conflicto más bien de orden mundial. No es solo con Chile esto. Claro, nosotros somos más chicos. Dependemos más de ustedes porque ustedes es el gran socio comercial que tenemos. ¿Y por qué le leí a este poema? Porque yo no quiero perderlo a ustedes como socio comercial, pero que tampoco perdamos lo que nos ocurre o lo que tenemos hoy día en la región del Bío Bío. También contarle a usted que se han tomado medidas para dar paso sustantivo a innovar, a seguir innovando. Ojo, esa empresa innova, no le crea todo lo que dice la prensa. Porque hay datos interesados de aquellas empresas que importan a acero chinos. Y yo voy un paréntesis también a esas empresas. Me gustaría saber, desde el punto de vista social, las chilenas, si tienen sindicatos, por ejemplo. Si negocian colectivamente. Porque ese es un factor importante a la hora de cargar precios al acero. Eso es en Chile. No estoy metiéndome con su país. Entonces, tenemos una situación compleja que tiene que ver con el comercio mundial. Que tiene que ver con esta disputa por los mercados entre su país y Estados Unidos, esencialmente. Y lo va a decir, chicos, como nosotros tenemos que mirar con angustia cómo se resuelve esta contradicción entre dos países que deciden todo en el planeta. Entonces, tenemos dificultades con esa situación. ¿Tenemos que conversar? Tenemos que conversar. Pero, por favor, déjennos producir el 10% de acero que consumimos en nuestro país. Y que, simplemente, vamos innovando tecnológicamente porque van a producir acero verde, sepa usted, con hidrógeno verde. Eso es lo que va a comenzar a pasar. Se está haciendo ya las primeras... Se hicieron todas las investigaciones por las universidades que están allá en la región del Bío Bío. Pero, segundo, ya hay proyectos en que se está avanzando para aplicar esa tecnología y, por tanto, producir acero verde en nuestra región. No es una disputa con el gobierno chino, ni una cosa antagónica, sino que, simplemente, hemos aplicado las reglas del juego que están establecidas. Porque ustedes saben que está la Comisión Antidistorsión de Precios y que esto está avalado por la Organización Mundial de Comercio. Son las reglas del juego. No hemos hecho nada fuera de la ley. Ahora, esto es transitorio hasta septiembre. Ya veremos si, en definitiva, se continúa o se deja hasta ahí. Pero era el oxígeno que necesitábamos para poder subsistir. Porque los países también tienen problemas como los nuestros de empleabilidad y de ver cómo distribuimos mejor forma los ingresos. Porque, si no, la pobreza va a seguir haciendo presa de nosotros. Y eso no es lo que queremos para la región del Bío Bío ni para nuestro país. Gracias. El 10% del total. Si Chile consume 10.000 toneladas, o sea, 10 millones, casi un millón lo produce la Capa. Eso. Gracias. 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 En cuanto a los países norteamericanos, primero México no tiene un tratado de libre comercio con China. Y Estados Unidos, como ustedes saben, han planteado como guerra comercial, guerra tecnológica, muchos contra China. Gracias. 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 No es decir que Chile también tiene que optar por un proteccionismo comercial. usted. porque el país está realizada la misma que China nada, ha reconcile con China sin expresión Y otra diferencia muy importante es que los países norteamericanos como México, Estados Unidos y Canadá no tienen tratado de libre comercio con China. Y tampoco reconoce China como una economía de mercado, lo cual fue reconocido por Chile en el año 2004. Es decir, en el caso de Antitampín, no es justo aplicar cifras o cálculos de país sustituto. Con respecto a Libre y Canadá, no es justo aplicar las instituciones en plenaria, lo cual es no lo que hace. Estoy muy de acuerdo en que debemos conversar e intercambiar más para llegar a un consenso o un asuntamiento. Y es razonable para proteger los derechos legítimos de las industrias nacionales. Pero las medidas de protección deberían sujeto a las reglas internacionales y también los compromisos hechos por los países mismos. Y personalmente creo que si se determina proteger las industrias internas, debería considerar si las medidas de protección pueden resolver sustancialmente sus problemas. Gracias. En cuanto a la pregunta si las empresas en BioBio pueden elevar su competencia a través de medidas de defensa comercial, creo que la parte chilena tiene una respuesta más clara que yo. Porque si podemos proteger la empresa hoy, se queda pendiente si podemos proteger para mañana o por un plazo más largo. También quiero decirle a la compañía de 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 la compañía, Y propongo que las empresas de ambas partes puedan acudir a soluciones como establecer relaciones de socios o como joint venture para desempeñar sus ventajas respectivas. Como China ofrece las tecnologías y las empresas chilenas tienen como sus ventajas en venta o en otros aspectos. Así, China y Chile pueden lograr solucionar este problema de una manera más amistosa. Claro, esta relación entre los clientes y los clientes deberían hacer un acuerdo entre los clientes y los clientes. El gobierno puede dar un apoyo, pero no puede necesitar. Y este puede alcanzar entre las empresas de los dos países. Como gobierno podemos ofrecer como coordinaciones para facilitar este contacto. Primero, espero que podamos trabajar juntos para lograr una solución más apropiada y más beneficiosa para ambos partes. Gracias. 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 Gracias, embajador. Yo voy a decir una cosa corta que ya estamos en la hora. entiendo del planteamiento del embajador que en el fondo lo que se pide es una investigación lo más justa posible. Probablemente, como en el proceso, existen informes que son secretos para efectos de la determinación de las tasas que la información, yo desconozco por qué eso es secreto, pero que la información pueda quizás fluir más de manera que, en este caso, sienta que se puede hacer una defensa, digamos, en el proceso institucional. Pero me parece que es un planteamiento muy prudente. Sí. Obviamente, Chile tiene que seguir su institucionalidad. Los plazos, como decía el senador Saavedra, están en la ley, pero obviamente lo que uno quiere quiere es que se pueda existir esa defensa. En otro tema, yo personalmente, esto ya es mi opinión, no me gusta el proteccionismo, por supuesto que aquí puede el proteccionismo, pero también dumping, y eso es lo que tiene que determinarse de buena manera, pero yo por lo menos soy súper contrario al proteccionismo, creo que la mejor forma de desarrollarse en buenas relaciones armónicas con nuestros socios comerciales es, ojalá con la menor cantidad de proteccionismo, pero tampoco, por cierto, con dumping. Pero valoro mucho la postura que tiene de plantearlo como una investigación justa. Le ofrezco la palabra, si quisiera decir algo, para terminar, si no vamos a cerrar la sesión, porque tenemos que terminar. Le ofrezco la palabra, si no vamos a cerrar la sesión, no me lo entiendes, pero no lo entienden. Yo creo que, como el presidente de la Comisión, podría ser más importante que me entiendan más de las cosas de la Comisión. Me gustaría preguntarle tres preguntas. Gracias por su tiempo. Como he visto el texto del fallo de la Comisión, tengo unas preguntas que no conozco muy bien, pero como ustedes son integrantes de la Comisión Económica, quizás conozcan mejor que yo. Primero, ¿Por qué los tres representantes técnicos de la Comisión votaron en contra y los cinco integrantes del gobierno votaron a favor? Es que los tres representantes técnicos estaban todos equivocados en cuestiones técnicas. Y segundo, las empresas chinas invocadas en el caso habían presentado a la Comisión sus datos de precios y costos, pero la Comisión no los consideró en el cálculo, mientras que aceptó completamente los datos presentados por la otra parte. Entonces, hay como unas consideraciones especiales en este hecho. Y tercero, los datos e informaciones. Los datos de la Comisión en los que la Comisión basó son confidenciales y la parte afectada no tienen derecho a saber. Entonces, ¿qué pueden hacer para defender sus derechos legítimos si no conocen las evidencias y la información adoptadas por la Comisión? Y como ustedes no son integrantes de la Comisión, es razonable que tampoco conozcan por qué surgen estas tres preguntas. Sí, sí. Gracias. Le agradecemos las preguntas. Son preguntas que nosotros obviamente no podemos responder. Escapa a nuestras competencias, pero obviamente las haremos llegar por los canales respectivos. Bueno. Le agradecemos su presencia. Y bueno, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. Gracias, señor. Gracias. Recording stopped.